Más fuerte Más fuerte Pero que no ha cantado Tengo un ratón Más fuerte Más fuerte Joder Por medio no Por medio no Alegría Come un llanco Divida Alegría Come un falso Grida Alegría Retirí tus oídos Velaron llenas de penas Merejas Come la gracia De amar Alegría En el canto De joia ¿Qué es que se estreñía? ¿Qué significa? ¡Niña, niña, niña, niña! ¿Te la abra con todos? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ayuda de su mágico no pide! ¡Alegría, come un lazo de vida! ¡Alegría, come un pato de vida! ¡Alegría, come un lazo de vida! ¡Alegría, come un soñido, de la noiente eterna! ¡ちゃ ederim! ¡Come la radio! ¡Alegría, come un asfalto y lloya! Del estupendo grito, de la princesa loca Seré como la gracia de amar Alegría, con el más alto y lloya Alegría, con el más alto y lloya Alegría, con el mañazo que grita Alegría, con el estupendo grito, de la princesa loca Seré como la gracia de amar Alegría, con el más alto y lloya Del estupendo grito, de la princesa loca Seré como la gracia de amar Alegría, con el más alto y lloya Alegría, con el más alto y lloya Alegría, con el más alto y lloya Alegría, con el más alto y lloya